Hola compañero, ¿qué tal estáis? Estamos de vuelta, como podéis ver, en nuestra ciudad zombie, aquí en Pandora Y nada, vamos a ver qué misiones tenemos Me comentó un compañero que el DLC es cortito Es decir, que hay pocas cosas que hacer Que es fácil de pasar Y con el nivel que llevo, me estoy dando cuenta que sí es Así es que vamos allá Vamos a empezar a hacer cositas Vamos a empezar por esta A ver cuántas hacemos hoy Ah, no, pero espérate, hay una en Jacob Sin mal, no me apareció ver A ver, Jacob, Jacob, sí Una aquí Ahí está, ahí abajo No me des la espalda O nunca podrás volver la espalda A nada en el mundo Váyanme hasta más cutre Puedo volver a probar Para abajo Ya están aquí Uy, se han muerto todos a la vez Mala ¿En serio? Mala, pues muere tesoro Es aquí el circulito Pero sí, muy bien Como que es por aquí No sé lo que dice ¿Qué es lo que tiene aquí? Suéltalo ¿Qué será ahí arriba? Esta máquina es distinta, ¿no? Si lo que quieres es matar Tiene que ser una Jacobs A ver Algo con fuego, nada Nada Que me interese Vale Otra misión hecha Se entrega aquí La dejamos entregada Vale A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Venga, vamos a hacer el de la Jauria Que está en el hospital ¿Cómo echaba de menos mi coche rosita? Tardaba la mitad en llegar a los sitios No Voy a por gente con nombre propio Whiskey Wesley Marrande Jacky Pucreto Jacky Puccalhan Vamos a por ellos No creo que me dé muchos problemas No creo que me dé muchos problemas Por aquí estarán Los banditos Vale Vale, que me dé Pero que no me van a punto de mira Vamos a que os prendéis fuego vosotros solos Que si no Me preocuparía y todo Vamos con la de fuego No tengo nada que vender Que ya es raro El gobeler este está bien Lo que pasa es que tiene Una otra punta Vale Vamos para arriba rápido Lo malo de este robo Y con el fuego Es que solo tiene tres balas Mira la cantidad de puntos rojos Que vamos a acumular En el momento Yo a la vuelta Os prometo que os hago caso No os preocupéis No, pero habrá que entrar Vale, me he pasado Subí una de más Por aquí Vamos bien Vamos bien No me sigue nadie Qué raro No me sigue nadie Hay alguien Pedazo de revolver tengo Por Dios Me da miedo incluso a mí Siguiente Bueno, el que es aquí ¿No? Estos pajarracos Uy, esos son más grandes ¿No? Joder, que no le veo Leche Qué más pesado Ni por qué el siguiente me lo marca Aquí Aquí No sé qué sea ahí arriba Vamos a ver Vamos a ver Y va, que ha fallado Y va, que ha fallado Traece un montón de puntos Mira A la derecha Uno más Uno más, se atreve Pues eso A ver, sigamos de paseo por la playa Aquí hay otro Que buen revólver Por Dios Otro 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 Necesito soldado ¿Por qué me dan topar soldado? A ver Qué más hay por aquí Vale Eso quiere decir Pie grande Sí Eso quiere decir Que está mal puesto El localizador Bueno, ya veis Recorrer la playa Y te lo vas encontrando Por cuando Otro Otro O vamos a entregar Está muy lejos Vale Fácil y sencillo Vale Ah, este hace Electricidad con las manos Ah, mola A ver Qué sabemos hacer Azacohetes Con poco Así se llevan muy bien Los cofres Sí, señor Se lo pones a muerte En la espalda Y que ande No te acerques Y seguirá Vivo Entre comillas Nada No tengo nada que vender No me dan nada Me dan uno de experiencia Más rápido Más rápido te desangrarás Todavía no consigo caer Ni una vez A ver ¿Dónde hay otra? Soldado Soldado ¿Qué es el sirena? Berserker A ver A ver Iba a mirar Otra misióncita DGV No, vamos a hacer esta Que es donde el actor ¿No? Sí Vamos a hacer esta Entregamos esas dos Y vamos a DGV Tiras más andando En el juego Algunas veces Y matando Y si encima Me tengo que poner Para matar No me valen para nada Son unos debiluchos Vengo Tociclado Uno para ti Y otro para ti Es aquí No Ya yo digo Su nombre no me coincide Me alejo de los barriles Que siempre me revientan Va a reventar uno Y todavía no está ni cerca No 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 Ay, va, que me he hecho ya unos ratos. No puedo ir. Te he vuelto a entrar al asaladero. ¿Eh? No puedo ir. A ese no puedo ir, chicos. Pues nada, vamos a la otra. No sé por qué no me deja ir. ¡Oh, sí! Hacer algo antes. A ver si es que... Estoy viendo una caja de armas. Que si ahora os hago caso, tranquilos. Ansia vivas. Ahí es donde se ve el cofre al final, pero no puedo entrar. Aquí está, maldito Cáptar, que tanto odio. Cabrón, es que lo reventaba. Bobo, Pardillo, Batán y Memo. Bonito nombre para una persona así. Vamos al GB, que será en la barca. No escupas y seguirás vivo. Bonito juego de senderismo, de carrera libre. Y aquí es donde tengo que esperar a quien sea. Ahí en medio. Dije ven que es fuerte, bien modificado. Bueno, llena de zombies, es lo único. Es en el otro lado. Tócate. Hola chicos, paso un momento por aquí. No me hagáis mucho caso. Bueno, espérate que han soltas cositas. ¿Y ahora? Tío, ratas. Tan que estoy, cabronas, toma forma. Tú bien, ¿no? Tú también. Me reviento a mí ahora que estoy cerca. Como lo sabía. Como lo sabía que iba a reventar cuando estuviese yo cerca. Bueno. Bueno. Esto se me da realmente bien. Si luego morís con nada, yo no sé por qué doy tanto por saco. Oh, ¿te ha dolido? Esto es porque además de recoger armas, que no me van a ir para nada. A ver si no puedo perder tiempo en estas cosas, a ver. A lo que vengo, vengo. Vamos a juntar otra vez todos los tantos. Si eso. Upe, no me deja ver. Barril. Llego si esto no fuese conmigo. Todas en medio. Putos barriles que me revientan cuando estoy al lado. A ver, si salto a este lado o no. ¿Veis algún punto verde? ¿Veis algún punto verde? ¿Tú dónde vas? ¿Nadie vas a venir tú ahora? Ahí va, me caigo. A ver si está mal puesto otra vez. Señal enviada. Tengo que encontrar algo para mandar una señal. Ahí hay una antena. No sé si va a ser esa. Muy lejos está localizado de un lado a otro, ¿no? ¿Tú qué? A ver. Sí, siéntelo. Por lo menos hay un jajón de armas. Sal de aquí, bonita. A ver. Aquí tiene otro bajón. Sí, vale. Ahí está la antena, pero no hay nada. Joder, ¿no va a subir ya solo un escaloncito? Mira, ¿qué ha sido el localizador? ¡Hala! ¡Venga! No veo, no veo ahora. Nada, chicos, cuando vea dónde es, os pongo. Bueno, chicos, no sé dónde está. Vale, ya sé dónde está. Aquí. ¡Hija de puta! Me no me costa verla. ¿Y ahora qué? Es ahí mismo, ¿no? Vale, pero si me llenas esto de zombies, ¿no? Vale, otro fuera. ¿Uno más? ¡Alguno más! ¿Va a tardar mucho el transporte o...? ¡No! 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 No se me da realmente bien! Venga, ¿alguno más? Para mí, para mí. Eh, ¿tú? ¿Sabes lanzar hasta eso? ¡No! 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 ¡Para mí, no! Y en la casa!!! ¡No! Bueno, es mal que tengo nivel y me da igual la broma. Ya la hora está comunicándalo, el transporte está en camino. Esto con un nivel así un poco más bajo tiene que ser una locura. ¡Hala! Toma el barrilete. ¡Hala! Toma el barrilete. ¡Está sin caer! Recuerde ir a la zona de desbitaje durante el desierto final. Ese aspecto me encargaría de ello. ¿Queda uno? Si, queda uno. Ya no queda ninguno. Vamos allá Joder, que rápido hemos vuelto ¿Ya? Gracias Gracias Muy amable Ha sido de gran ayuda hasta ahora Necesitamos un favorcillo más Un sencillo asesinato premeditado y se acabó Chupado o no El Doctor Net se ha convertido en una responsabilidad Lébranos de esa obligación y nosotros nos ocuparemos de todo el lío y volveremos a poner la factoría en marcha Vale ¿Dónde tengo que ir al puente? Amigo, por eso no podía Vamos allá Pues yo creo que vamos a dejar este DLC acabado Hoy Hop Y podía haber ido por el otro lado Bueno De paseo por el parque Dejate de los barriles A lo mejor está abierta ya la puerta Esa No lo sé, no lo sé, no lo sé Nosotros seguimos avanzando Si, ahora sale en verde Vale Vale, pues primero vamos a hacer Esta Y luego la del Doctor Net Protégete de tus partes de chica de los hordas de secuaces que te he mandado Que me dejéis pasar Déjame pasar, déjame pasar, déjame pasar, déjame pasar, déjame pasar, déjame pasar Corre La actividad fénix viene muy bien Un poquito más pa'lante Zombie Zombie, zombie 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 y Zombie 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 Os quedáis muy poquita experiencia y pierden mucho tiempo. La grabadora, por aquí. Yo no intento deshacerme de este rollo mortal. No puedo ofrecerle brownies a cualquier mequetrefe vengativo. ¿Eh? ¿Sabes? ¿Ves si a los zombis les gustan? Yo creo que no les gustan, pero oye, tú mismo, hazte unos cuantos, que los dejas en la puerta de casa. Vale, entonces, ya sabes que al final el fantasma siempre es un tipo viejo con una máscara, ¿no? Creo que estos zombis no llevan máscaras. Entonces, Skagi, me he dedicado a hacer lo que a los dos se nos da mejor. ¡Escondernos! Corcholis, he oído algo. Bueno, mejor me despido. No te preocupes por mí. Nunca se les ocurrirá mirar en el barril, ¿verdad? A ver... Cómo se bajaba... Espera, te voy a deshacerme de la gente de aquí, que somos muchos, en un sitio muy chico. Ah, que tenía que haber hecho algo antes de ir hasta aquí. A ver la otra misión dónde empieza... No, he puesto la misma. Aquí, vale. Vamos, que va con lentitud porque aquí van a empezar a salir por todo, ¿no? No sé, que va a empezar a salir por todos lados. Por lo menos. Si os ponéis en línea recta, os lo agradezco, ¿eh? Aquí no aguanto más, ¿tú o yo? No, no me voy a quedar sin balas. También te digo. Ya sabéis, si vais con sirenas y la habilidad de... ¿Tenis? Pocos problemas vais a tener. Pues a no prender fuego yo solo. Solo por acercarse, ¿eh? Si no tuviesen las distancias... No está abajo. No está abajo. No está abajo. No, no, no. ¿Para qué deches has mandado? Me dan tantos cerebros. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Estás muerto? ¿Tú de dónde salió ahora? ¡Bum! ¿Cuántas cositas me han dejado de regalo? ¿Cuántas cositas me han dejado de regalo? No, espérate. ¿Dos tornos muertos? Todavía no. Ni esto. Tú sigue. Me da igual. Hasta diseñé esta mierda en fases para que fuera más entretenido. Por aquí abajo. Otra vez más zombies. Escavador gigante. Escavador se parece a la de Moon. En el mapa de Black Ops. Todo el mundo tiene idea de otra gente. Siempre hay algo que te gusta. Vamos a terminar esto. ¡Hombre, Skag! ¡Hombre, Skag! Justo allí en el puente de la entrada. ¡Hala! ¡Esto se me da realmente bien! ¡Hombre, Skag! A ver... Aquí... Aquí, Dirk Smallwood. Y el último... Dentro. La corporación Jacobs quiere que yo, el famoso buscador de la cámara... Sí, la cámara la encontré yo. ...a la pequeña invasión de zombies en Jacobs Cops. Aunque este encargo no está a la altura de mi reputación. Papá necesita una garra de guepardo nueva. Mi plan de ataque es golpear a esos bastardos donde más les duele. Ahora sí que me está sacando de mis casillas. Como tenga que salir de la cama a matarte, lo haré. Sí, estoy usando la comunicación eco desde la cama. ¿Y qué? ¿Qué es un poquito vago? Más que otra cosa. Sí, siéntelo. Los que me vienen con la espalda no estaban pensados. Que bueno, tampoco hay mucho que pensar. ¿Cuánta gente? Eh, espérate que se tiene... ...cajón de armas. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¿Se está curando? No, lo parece tan difícil Recarga, bonita ¿Qué tienes? Un lanzacohetes nada más Ahí va, que le da el que no es Le eche ¡Oh, Dios! ¡Steve ha muerto! No me lo puedo creer Lo he hecho mucho de menos Casi puedo oír su voz ¡Oye, tú! ¿Quién anda ahí? No, no me lo creo Te van a montar ¿Qué pasa, tío? Bueno, vamos para adentro Esto está a punto de acabarse Una horita más o menos de vídeo, creo que va a ser Pero bueno, así terminamos el DLC Vamos a poner la misión Voy a vender esto Ahora sí voy a vender Y... ¡Oh, Dios! ¡Steve ha muerto! ¡Siempre algo! ¡No me lo puedo creer! ¡Lo he hecho mucho de menos! Casi puedo oír su voz ¡Oye, tú! ¿Quién anda ahí? Ahí, he vendido el que no era Bueno No me lo creo ¡Sí! Que no pasa nada ¿Qué pasa, tío? Creía que estaba muerto Y casi no lo utilizo tampoco Eso no ¿Eh? ¿Quieres un abrazo? Yo también Ven aquí Te quiero, tío Nada Esto fuera 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 Ahí va, ¿no? Eso no Ahí va Munición Hasta el mejor tirador recibe un disparo desde en cuando Así que asegúrate de llevar un huele junto Munición, munición Y... Del revolver Bien, vamos allá Doctor Ness ¡Yuhuu! Vale Ya me has sacado de la cama Me has cabreado Me gustan las pantuflas Son muy cómodas Ahora voy a tener que matarte A ver que yo vea esto Aquí todo el pasillo para delante Teniendo fuego Esto Es simple Tú hueles a palomitas Eso sí me cabrea Por favor Venga, le voy a poner una inyección Me da mejor cerrar huesos que disparar Pero tú no eres tan duro Segundo Aún no ha terminado Yo creo que se ha terminado ¿Una picadora? Paso de meterme Ah, no Tengo que meterme Vale Espérate que recoja esto Claro, ese es el que salía en los... Salía en lo de los robots Pero yo pensaba que era el doctor de siempre Sangre, sangre, asquerosidad Bonita Bonita cueva Oh, que difícil llegar abajo Necesito ayuda Sí, claro Este es el que salía en los zombies Amigo Ya mate a tu igual En el otro lado Era más difícil Tú deja de venir Acercarte Toma Una B Una V Una V Está ahí falta Hombre, tampoco hace falta que me encierres Bonito Muérete Te quiero dejar que te mueras tú solo Y no quieres? Ahora sí, ¿no? Los buscadores de la cámara detuvieron al malvado, Dr. C Ya que se llamaba Ned Sí, vale Lo que tú digas ¿Por dónde iba? Bonita historia Ah, sí Los valientes buscadores de la cámara y... Y yo Detuvimos al malvado, Dr. Ned ¿Tú? No entiendo nada ¿Cómo? ¿Tú? A la cama, pequeño Buenas noches Sucio huerfanito Muy bien Vale Mira, hemos subido el nivel y todo Joder Qué bonito Final Para un DLC bastante fácil Pero bueno, chicos Ahora comprendo Por qué me costaba a mí tanto el otro A ver Nos vamos a gastar nuestro A ver Le mando otro arma herediana Vamos a gastar el puntito En esto O sea, en esto mismo Y a ver La salida ¿Todo esto es sangre? Tiene toda la pinta, ¿no? A ver Aquí tenemos premio también Pero me parece haber una salida Hacia algún lado por aquí O me la he imaginado yo No, aquí hay salida Aquí hay salida ¿A dónde de...? No lo sé Allá Allá No se ha caído Me ha sacado en mitad de ninguna parte ¿Veis? Esto ya está abierto A ver qué hay en la caja Rayo Explosión Veneno Y nada Bueno, vamos a entregar la misión Y hasta aquí ha dado el DLC Tres episodios Si mal no recuerdo Sí, tres episodios Bueno, ya me había dicho un compañero Que duraba eso Es decir, que era cortito Que en él no era muy difícil Y la verdad es que yo Además de con el nivel que llevo No me ha resultado nada difícil Ahí está No puedo decir nada Bueno, pues ya dejaremos los zombies Tengo que empezar Me toca estar en el otro DLC Y mirar a ver cuál es el segundo De los dos que quedan Para no confundirme otra vez Y hacer el tercero antes Y bueno Zombies, zombies Difícil lo que era difícil No han sido Además ahora con fuego Con esta de fuego Y lo que llevo de fénix Menos todavía Bueno, espero que lo disfrutéis Que si os gustan los zombies Seguro que lo disfrutaréis Y nada Como siempre os digo Like favorito si queréis Y si os suscribís Lo agradezco bastante Bueno chicos Nos vemos en el próximo DLC Adiós